Buen día, una persona hace un ratito, una mujer me dijo, Rodrigo, trabajé con una bruja dejé de trabajar con ella y ella me dijo que había que hacer un pago para cerrar los portales si no, iba a tener mala suerte en mi vida, me iban a pasar cosas malas, eso es verdad en algunos casos es verdad, en otros casos no es verdad, sinceramente en tu caso no es verdad, ¿por qué? porque la persona con la que tú distes simplemente es una chantajista que quiere sacarte dinero y no ha hecho ningún trabajo ahora, entonces en este caso no hay ningún portal que se haya abierto y no hay ningún portal que se haya cerrado esto dicho con toda claridad, ahora en algunos casos cuando la persona entra en contacto con magias donde intervienen entidades como la Santa Muerte o como los orillá de Lumbanda o de la Santería Cubana o algunas otras entidades lo correcto es cerrar el círculo, protegerse, cerrar la puerta de esas energías, de esas entidades que no es solo una cuestión energética sino que también es una cuestión mental o sea, tú tienes que no sugestionarte hacer todo lo que corresponde para cerrar ese portal para limpiarte, para protegerte, pero también tú sentir, por eso digo que es también mental que toda esa energía, ese portal, esa entidad, esa magia, esos brujos están fuera de tu vida definitivamente y no va a sucederte nada malo porque la magia como yo explico, o la brujería o este tipo de espiritualidad o de esoterismo también es un proceso mental, no es solo un proceso espiritual o energético entonces en algunos casos sí, en algunos otros casos no esa es la respuesta para mí